hola amigos cómo están en el vídeo de hoy como hice la encuesta en instagram si querían que muestre cómo hacer un cenicero con pistón de aluminio en desuso así que lo hice paso a paso más o menos está bien tenemos que utilizar el torno así que no es para que lo haga cualquiera pero bueno como hice la pregunta y me dijeron que quería que les muestre les dejé el paso a paso acá tengo dos terminados este va a ir al sorteo que está en mi instarán así que si se lo quieren ganar para el primero de mayo pueden participar en el sorteo y este que hicimos hoy así que bueno espero les guste el vídeo sea de su agrado nos vemos gente bueno como consejos busquen un pistón de aluminio que sea bastante que tenga bastante diámetro en este caso este tiene 10 centímetros casi de diámetro estos son pistones de un motor 6 cilindros cherole cuanto más grande sea bueno no tampoco tan grande pero si es un poquito más grande de 10 12 centímetros va a quedar mejor sacamos los aros lo cortamos y lo empezamos a trabajar en el torno ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos como vieron utilicé una herramienta de corte redondo ya que el material del pistón es un aluminio bastante duro pero no tanto como para requerir otra herramienta di vuelta las mordazas del tono agarran de adentro así que bueno espero que les guste el resultado de este cenicero con pintón reciclado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!